Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y micrófonos apagados para no saturar la transmisión. Muchas gracias. De igual forma, para tener una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla, pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Bien, contarles que durante este mes, desde el proyecto Aprendizaje para la Vida, hemos desarrollado distintas actividades sobre el tema de expresión y comunicación. Y bueno, esta noche queremos compartir con ustedes un espacio que les pueda brindar herramientas interactivas para cuando hagan una presentación puedan no solo interactuar con su público, sino también impactarlo de forma que su presentación sea exitosa. Bien, ahora les quiero presentar a la persona que nos va a acompañar esta noche en el taller. Él es Mauricio Meléndez. Mauricio es asesor en mercadeo y ventas con especialidad en marketing digital y experiencia en administración de redes sociales. Es generador de contenido, creador y diseñador de marca personal y empresarial, así como estrategias de mercadeo y advertising. Es diseñador publicitario y diseñador web. Es orador y facilitador de diversas capacitaciones y webinars colaborando con empresas, municipalidades y universidades. Y bueno, esta noche lo tenemos acá para que nos acompañe en este espacio. Mauricio, bienvenido. Siempre es un placer contar con tu compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias, Ivania. Gracias también a la Universidad Castro Carazo por el espacio que nos permite tener en esta noche. Qué bueno gozar de estos espacios, de este tipo de talleres, capacitaciones o webinars, como les queramos llamar, porque terminan siendo hasta cierto punto enriquecedoras. Y bueno, este tiene un objetivo, tiene un enfoque, como todo, como todo webinar, como todo tema, ¿verdad? Que se vaya a tocar. Y ese objetivo, como Tali lo mencionaba, Ivani, al inicio, tiende a buscar un poco ese tipo de impacto en las presentaciones y en el material, ¿verdad? Que a veces nosotros consideramos para la exposición de algún tema específico. Perfecto. Bueno, y esperamos que lo puedan aprovechar muchísimo. Antes de cederle la palabra a Mauricio, les cuento cuál va a ser la dinámica esta noche. Como vamos a ver específicamente herramientas, como bien nos comentaba Mauricio, vamos a tener habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer sus consultas o preguntas. Y al finalizar la presentación, con mucho gusto trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Bueno, sin más, les dejo con Mauricio. Adelante, Mauricio. Sí, gracias. Gracias. Bueno, nuevamente, buenas noches. Allí veo que se van incorporando ciertas personas. Entonces, bueno, tengamos paciencia si en algún momento, pues, debido a ese estar trabajando, ¿verdad? De la incorporación de cada uno, entonces, de los usuarios, se vaya a pegar un poco el internet. Esperemos que así no sea, ¿verdad? Pero en caso de que se peguen, en caso de que ustedes vean que la transmisión no está siendo muy nítida, pues, tener entonces ahí la comprensión debida. Voy a estar compartiendo pantalla. Y bueno, y como hablábamos al inicio, el título que lleva entonces este taller es presentaciones o básicamente, digamos, considerar algunas herramientas interactivas, algunas herramientas que nos permitan entonces a nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Tener a mano, poder hacer uso de ellas en el momento en el cual estemos realizando una presentación de algún tema y queremos ir un poco más allá, ¿verdad? Sé que en ocasiones, pues, nos basamos en el famoso y conocido PowerPoint y básicamente en todas las presentaciones terminan siendo muy iguales. Simplemente, entonces, la PPT con sus diapositivas, con sus temas, con sus textos, con su contenido, ¿verdad? Muy básico y muy simple. Pero queremos entonces hasta cierto punto darles a ustedes ese tipo de herramientas que les permitan entonces que ustedes puedan tener algo más, que les puedan destacarse quizá del resto de las personas o del resto de sus compañeros, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de un salón de clases que también estarían realizando algún tipo entonces de presentación de un tema. Esta clase y este taller de esta noche es meramente dinámica, es meramente a través entonces de ejemplos en vivo que vamos a ir realizando porque yo no les traigo a ustedes ningún tipo de presentación, yo no les traigo a ustedes ninguna diapositiva donde vamos a ir viendo un temita, ¿verdad? Y textos y demás, sino lo que yo les voy a hacer es específicamente es compartir mi pantalla y de allí ustedes entonces van a ir viendo cómo vamos a ir trabajando cada una entonces de estas herramientas interactivas a través entonces de ciertas plataformas. Esta noche nosotros vamos a estar considerando cuatro plataformas y esas cuatro plataformas que vamos a estar considerando son Genially, otra que se llama Mentimeter, otra que se llama Kahoot y por último Google Forms. Quizá las vamos a ver específicamente en ese orden y en algunas y vamos a ver básicamente lo que vamos a estar haciendo entonces es concentrándonos en una herramienta específica, en una herramienta básico específica, ¿verdad? Que tenga entonces así la plataforma, ¿verdad? Que estaríamos entonces visualizando. Nosotros vamos a estar arrancando y voy a iniciar compartir mi pantalla. Allí se está visualizando entonces mi pantalla y lo que ve en este momento es específicamente la plataforma de Genially. Voy en este momento nada más sencillamente, permítame un segundo, a salirme acá, a cerrar sesión, porque a pesar entonces de que ya tengo todo esto listo para que nosotros empecemos entonces a ver cada una de las plataformas, me interesa que ustedes puedan visualizarlo desde el momento entonces en que ingresamos a cada una de este, de las plataformas como tal. Específicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente y un paso sumamente sencillo. Allí en el buscador de Google nosotros vamos a colocar entonces Genially. Se escribe de esta manera, se escribe de la manera, como si estuviéramos escribiendo genial, ¿verdad? Y después agregarle una L y una Y, Genially. Allí nos aparece la pantalla, entonces una vez que hemos ingresado específicamente a la pantalla de Genially, lo que nos va a mostrar, pues sí, es una serie pues de lo que trata en realidad o de lo que nosotros pudiéramos lograr a nivel de la herramienta como tal, pero la manera en la cual pues nosotros entonces accedemos para ya empezar a trabajar cada una de las herramientas propias que tiene esta plataforma es a través entonces de registrarnos. Si no tenemos entonces una cuenta, tendríamos que registrarnos desde cero, ¿verdad? Si tuviésemos entonces ya algún tipo de cuenta, entonces lo que nosotros simplemente hacemos es acceder. Yo ya tengo una cuenta creada a través entonces de uno de mis correos de Gmail, entonces yo ingreso a través de ella. Si no sepa bien que usted puede ingresar a través de claramente una cuenta de Gmail, claramente a través de una cuenta de Facebook, ¿verdad? O incluyendo entonces cada uno de los datos, los espacios que le permiten, ¿verdad? Para que usted pueda registrarse y así tener su cuenta específica. Algo muy importante y como en todas las plataformas, ¿verdad? En las cuales uno termina trabajando, siempre, siempre es muy importante recordar que debemos de guardar el nombre de usuario y debemos de recordar la contraseña que vayamos a utilizar. Yo por eso, como un consejo propio, utilizo entonces mis cuentas de Google, entonces simplemente con darle clic, siempre y cuando esté ya registrado, ¿verdad? A mi cuenta de Gmail, simplemente entonces con darle clic me permite ingresar inmediatamente a la plataforma. Esto es genial y vamos a decir, bueno, pero se ve demasiado blanco, no hay mucho en realidad que nos ofrezca. Bueno, en realidad sí hay mucho que nos ofrezca, pero este es como el dashboard o la plantilla o la imagen principal, ¿verdad? La página principal de la plataforma en sí. Nosotros acá tenemos una serie de opciones al lado izquierdo. Nos habla acerca de creaciones, papelera, mi marca, inspiración. Algunas de ellas nosotros debemos de decir, como la mayoría de las plataformas que vamos a estar viendo en esta noche, que son plataformas que pueden ser de paga, ¿verdad? Así como pueden haber entonces opciones gratuitas. Entonces, algunas de las cosas que quizás se estén visualizando en la pantalla, pues algunas de ellas vamos a poder acceder, otras no necesariamente vamos a poder acceder y va a ser más que todo por ese tema de si tuviésemos entonces una cuenta de paga. Por eso entonces, acá según Genial y lo que vemos es que nos hacen la indicación de pasate a Premium, ¿verdad? Para que nosotros entonces podemos tener una gama de opciones quizás, pues sí, mejores, más detalladas, ¿verdad? Que nos permiten entonces realizar otra serie de interacciones. Pero algo muy importante de saber acá es que con el simple hecho de que yo tenga entonces una cuenta gratuita, puedo hacer un montón de cosas, puedo acceder a un montón de recursos y es más que necesario. Así es que es muy importante entender que sí, la mayoría entonces de las plataformas de las cuales vamos a hablar, ¿verdad? Nos van a hablar acerca de esa opción de paga, pero las opciones gratuitas nos permiten hacer lo necesario, ¿ok? Acá yo básicamente entonces voy a darle a esta opción o a este botón que dice crear Genial y podemos dar a esta de acá de arriba o este que aparece entonces acá en el fondo. Cualquiera de ellos dos funciona. Genial y es una herramienta en línea. ¿Qué es una herramienta en línea? Bueno, que básicamente entonces todo lo que nosotros vamos creando se va guardando en un servidor que está en alguna parte del mundo y que específicamente entonces nosotros vamos a poder seguir accediendo a través entonces de ese usuario y contraseña que les hablaba al inicio. No es específicamente entonces un software que nosotros tenemos que descargar en nuestra computadora, sino que ya con el simple hecho entonces de que hayamos creado ese usuario y esa contraseña, nosotros podemos seguir accediendo a la plataforma y en la misma plataforma se van a ir guardando nuestros trabajos. Entonces es muy importante saber eso. Es una herramienta en línea que nos va a permitir entonces a través del acceso pues trabajar muchas cosas, ¿verdad? Pero también allí van a estar entonces colgados, allí van a estar guardados y específicamente, ¿verdad? Allí van a estar alojados nuestros proyectos. Como la mayoría de las plataformas que vamos a estar viendo en esta noche, Genialy no se escapa de ella, una de las quizá partes que más elaborado tiene la plataforma como tal es la opción de presentaciones, pero Genialy no solamente me permite realizar presentaciones, sino que yo puedo realizar infografías, gamificación, imágenes interactivas, como vemos allí entonces cada una de esas opciones y más. En realidad me permite realizar otras cosas sumamente, visiblemente agradables, ¿verdad? Y que terminen entonces teniendo ese tipo de interacción. Yo les pudiera invitar en este momento, ¿verdad? Que entremos entonces a la opción de presentaciones, que veamos entonces un poco de lo que nos ofrece Genialy, ¿verdad? Hacer comparativos inclusive, ¿verdad? De lo que siempre entonces manejamos como el tema de PowerPoint. Sin embargo, ese no es el objetivo de esta noche. El objetivo de esta noche es decirles, sí chicos, o sea, existe herramientas, ¿verdad? Donde nosotros entonces podemos hacer unas presentaciones, quizá inclusive más robustas, quizá inclusive visualmente más agradables, quizá más interactivas, ¿verdad? Que la vieja confiable llamada PowerPoint. Pero básicamente lo que queremos es rescatar entonces de estas herramientas algunas opciones que nos permiten entonces trabajar otro tipo de recursos, ¿verdad? Y trabajar entonces otro tipo de opciones que ustedes entonces pueden utilizarlos en clases. Independientemente de que se sea un docente, independientemente de que sea un estudiante, se pueden utilizar y a través entonces de una presentación que estemos enseñando a un grupo, ¿verdad? O que estemos presentando un trabajo a un grupo específico, pues estas opciones van a ser que nuestro trabajo entonces tenga, sea más íntegro, ¿verdad? Y tenga entonces más sentido. Lo que vamos a hacer entonces a través de Genely es explorar esta opción de gamificación. La opción de gamificación, lo que nos viene a enseñar un poco es un tema de cuestionarios. Es un tema entonces donde nosotros podemos ir creando algún tipo de preguntas, de análisis. Podemos ir creando entonces algún tipo de preguntas y respuestas que podemos entonces utilizar para que al final de la clase, pues enriquezcamos de una manera mejor, ¿verdad? El tema que estamos presentando. Y vamos a hacerlo viendo porque me imagino que quizá en algún momento han visto este tipo entonces de proyectos, este tipo entonces de opciones. Entro entonces al área de gamificación y en esta área de gamificación, como ustedes pueden ver, claramente lo que me va a presentar es un tema de plantillas. Recordemos que del lado izquierdo nosotros siempre vamos a tener algunas opciones adicionales. De hecho, aquí algunas de las que tengo, ¿verdad? Lo que me hablan un poco es acerca de categorías que me muestran entonces este tipo de plantillas que me aparecen acá al lado derecha, pero la parte donde más me centro es en esta área. Una cosa interesante, ¿verdad? Un dato interesante de este espacio es que normalmente cuando nosotros veamos una de estas opciones, una de estas plantillas que tiene este tipo de estrella, significa entonces que es una opción de paga. Significa entonces que si quieres acceder pues a ella, puedes hacerlo, ¿verdad? Siempre y cuando pues sí se tiene que pagar por ese plan premium. Pero, vuelvo y repito, no es tan necesario. Nosotros podemos entonces centrarnos en las opciones gratuitas y es más que suficiente. Acá entonces, ¿qué es lo que me muestra? Bueno, lo que me muestra es simplemente opciones que yo pudiera acceder a ellas. Opciones entonces donde lo que va a aparecer es un tipo de matriz, un tipo entonces de plantilla que va a ser bastante interactiva, donde entonces yo ir incluyendo las preguntas, las respuestas, donde yo ir incluyendo entonces un poco de ese material que quiero entonces realizar al final, como mencionaba, para que nuestro trabajo, nuestra presentación termine siendo de una manera más íntegra. Ya lo vamos a estar viendo. Esto se divide normalmente por categorías. Y si notan, digamos, cada una de estas plantillas tiene un nombre allí al final, ¿verdad? Quiz a la musical, quiz a Oti Chef, quiz color pastel, ¿verdad? Entonces, la elección siempre que nosotros vamos a tener específicamente de cada una de estas plantillas va a depender mucho de las necesidades que nosotros tengamos. También algo muy especial de que tan agradable el diseño como tal, ¿verdad? Nos parezca que sea. Entonces, esto es cuestión de que nosotros simplemente nos metamos, visualicemos, ¿verdad? Tengamos en algún momento, pues, quizá alguna decisión de escoger una de ellas específica y tener cuidado con este temita que les mencionaba de las opciones premium. Ahí ustedes pueden seguir bajando, ¿verdad? Algunas categorías como estas pueden a veces separarse, ¿verdad? Según algún tema específico. Quizá Genialin no lo hace tan claro, ¿verdad? Pero sí en ocasiones algunas plataformas sí lo hacen de esa manera. Y en otros casos también lo que sucede es que se separan a través, entonces, o se categoriza, ¿verdad? Cada una de estas plantillas por los colores o por tonos y demás. Voy a escoger, entonces, una plantilla. Para iniciar, entonces, el trabajo que vamos a estar realizando en esta área de gamificación, ¿verdad? De Genialin. Y también algo muy importante es que en el momento en el cual vamos bajando, vamos viendo, entonces, cada una de las plantillas y pareciera, digamos, que alguna nos resulte atractiva. Bueno, yo puedo darle clic y simplemente de acá, en el momento de ingresar y empezar a editar la plantilla como tal, yo pueda visualizar, inclusive, una, valga la redundancia, una vista previa de la misma plantilla. Por ejemplo, bueno, esta me muestra este tipo de interacción que vamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se presentan, entonces, cada una de las preguntas? ¿Cómo se presentan, entonces, las respuestas? Me parece que puede resultar según, entonces, lo que necesito, ¿verdad? Según mis necesidades, según, entonces, el diseño que me parece útil. Entonces, si es así, ¿verdad? Simplemente, entonces, tenemos que darle clic a usar esta plantilla. Por el momento, por un tema de tiempo y por un tema, claramente, entonces, del objetivo de esta noche, ¿verdad? De este taller, voy a escoger esa plantilla y vamos a darle, entonces, cierta forma para que veamos cómo la podemos trabajar. Aún así, independientemente, hubiera podido escoger cualquier otra, vamos incluyendo la información y vamos teniendo, entonces, un resultado distinto. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Bueno, que claramente, pues, algunas plantillas tienen una interacción diferente que otra, algunas se visualizan diferentes que otra. Ya ese, más que todo, va a ser un tema, este, propio de la plantilla. Sin embargo, como herramienta y como plataforma, bueno, la mayoría de ellas se comporta muy, muy, muy similar. Ahora que le he dado clic y que ya, entonces, he ingresado a la parte de edición de la propia plantilla, quizá la pantalla cambia un poco, me presenta, quizá, algún otro tipo, entonces, de opciones. Y noten, entonces, que acá en este lado izquierdo, quizá no tan a la izquierda donde están, entonces, estas opciones en azul, sino que básicamente acá donde se muestran, pues, llamémoslo de la manera en la cual quizá más comúnmente lo entendemos como este tipo de diapositivas, ¿verdad? Que van allí hacia abajo. Entonces, en que esto lleva una numeración. Acá en esta parte, entonces, nosotros vamos a visualizar cuál es su orden, cómo se van avanzando, ¿verdad? Y cómo, entonces, este, yo puedo ir trabajando en cada una de ellas. Entonces, claramente, como estoy situado en la plantilla 1, pues, lo que se me presenta aquí en mi lado derecho, que es mi vista previa, pues, es específicamente la plantilla 1. Pero si yo le diera clic a la plantilla 2, pues, allí, entonces, empieza a cambiar. Y ahora sí visualizaría la plantilla 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y ahora, principalmente, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A pesar de que aquí hay unas opciones del lado izquierdo, por el momento no las voy a mencionar, no las voy a tocar, sino que simplemente las voy a dejar allí y las voy a repasar un poco ahora al final. Porque lo que me interesa es que nosotros, entonces, trabajemos la plantilla. Podemos, entonces, con el simple hecho, ¿verdad? De colocarnos, de darle clic y empezar a ver este tipo, entonces, de cambios que nosotros, entonces, pudiéramos realizar. Y ya empiezo, entonces, yo a modificar. Taller de herramientas. Vemos que, entonces, el texto es bastante grande. Bueno, no hay ningún problema. Nótese que en el momento en el cual yo le he dado clic específicamente, entonces, a esta opción de texto, estas opciones que aparecen acá arriba, ¿verdad? Suelen modificarse, suelen cambiarse. ¿Por qué? Porque ahora, entonces, me muestra un poco de opciones. Entonces, básicamente, pues, sí, de texto, porque lo que estoy trabajando es texto específicamente. Entonces, vamos a colocar taller de herramientas. Podemos dejarlo, quizá para no hacerlo muy, muy grande. Bueno, pongámosle interactivas. Taller de herramientas interactivas. Sin embargo, le podemos colocar ahí todo el título, ¿verdad? Taller de herramientas interactivas para presentaciones exitosas. Puede ser para presentaciones extraordinarias. Podemos, entonces, colocarlo de esa manera. Sin embargo, lo voy a dejar allí, más que todo por un tema de tiempo. Entonces, ya tengo mi título. Por ejemplo, básicamente, entonces, iniciaría, y notasí que esto tendría un botón que dice empezar. Iniciaría, entonces, con esa diapositiva. Y acá yo tengo, entonces, que incluir la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que vamos a hacer? Por un tema de tiempo, entonces, yo aquí ya tengo, ya hice trampa. Entonces, tengo algunas preguntas. Para no estar escribiéndolo todo y no estar, entonces, atrasando. Entonces, ¿es genial y una herramienta para presentaciones, cuises, formularios, etcétera? Esto es una pregunta. Y nótese que aquí, parte de la plantilla, ya de una manera predeterminada, vienen y me indica, ¿verdad? Cuál va a ser específicamente las respuestas incorrectas y dónde va a estar colocada la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Bueno, que aquí tiene que ir una respuesta incorrecta. Esto que yo estoy haciendo es quizá una pregunta de sí o no, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, bueno, tres opciones quizá no irían tanto. Pero aún así lo voy a manejar de esa manera. Respuesta incorrecta sería no. Respuesta correcta. Y quizá mis respuestas quizá no tienen mucho que ver. O sea, el tema de que no necesariamente así debería de ser según la pregunta. Sin embargo, ya luego entonces lo vamos a ir trabajando de una manera más completa. Todo esto yo lo puedo modificar. Yo puedo entonces aquí aumentar el tamaño del texto, ¿verdad? Ponerlo entonces a 50. Nótese entonces que esto es sumamente sencillo. Yo puedo simplemente entonces seleccionar, cambiar entonces aquí tamaño de la tipografía, el tipo de tipografía, puedo ponerlo en negrita, en cursiva, subrayado. Todo ese tipo de opciones que me aparecen acá yo las puedo utilizar, ¿verdad? Cuando hablamos de opciones de texto similar a lo que se hace en Word, en PowerPoint y en las demás plataformas, ¿verdad? O herramientas que nosotros utilizamos y conocemos. Entonces, básicamente ya tenemos nuestra primera pregunta, ¿verdad? ¿Es Genial y una herramienta para presentaciones de juicios y formularios? No, sí, tal vez. Vamos a ir. Vamos a seguir entonces continuando. Acá, la siguiente diapositiva. Si nosotros entonces en nuestra mente pensáramos en un tipo de cuestionario interactivo donde nos hacen una pregunta, donde nosotros respondemos y entonces después de eso, ¿qué es lo que tiene que aparecer? Bueno, lo que tiene que aparecer es una diapositiva que hable acerca de cuál es esa respuesta correcta o incorrecta. Si la respuesta fuese correcta y el usuario entonces le dará clic a la parte entonces donde dice sí, que es la respuesta correcta, entonces esta diapositiva es la que específicamente aparecería. Podemos poner respuesta correcta y allí podemos poner sí, sí, Genial y es una herramienta para presentaciones y demás. Ahí pudiéramos entonces nosotros completar la información y poner entonces el texto correcto, ¿verdad? Ahora, permítame un segundo, que se me desapareció el texto. Ok. Y entonces acá de una manera haciendo trampita voy a colocar entonces la respuesta. Inclusive yo pudiera modificar eso y en lugar de respuesta correcta pudiera poner allí la palabra sí. Pero por el momento voy a dejar la respuesta correcta para que ya vean después entonces cuando lo pongamos en acción, cómo aparecería segunda pregunta. ¿Qué es lo que vamos a colocar en esta segunda pregunta? Bueno, de la misma manera entonces buscamos una pregunta, ¿verdad? Según claramente, pues, de las necesidades, el material que estemos trabajando, ¿verdad? El tema específicamente que estemos desarrollando en ese momento, es Genial y una herramienta en línea. Y eso lo dije al inicio. Nótesen que para esta ocasión me aparece que aquí debería ir la respuesta correcta. O sea, esto ya está predeterminado, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Aquí debe ir la respuesta correcta. Entonces acá nosotros tenemos que colocar la respuesta correcta es sí, es una herramienta en línea. Acá la respuesta incorrecta sería no y otra respuesta incorrecta que me van a decir, bueno, pero estás haciendo preguntas de sí y no, sí, lo sé. Pero ya vamos entonces a desarrollarlas de otra manera. Mira, acá ya tendríamos entonces el segundo cuestionario, la segunda pregunta. Todos estos detalles que ustedes ven que aparecen que son parte de la plantilla, nosotros podemos cambiarlas. Ahora les voy a mostrar algunos elementos interactivos que tienen la misma herramienta que nosotros entonces pudiéramos y deseamos cambiarles. Inclusive yo pudiera en cualquier momento eliminar alguna de ellas, y les di simplemente suprimir. Y estas herramientas también trabajan los comandos como por ejemplo el control X, el control C, el control V, el control Z, ¿verdad? Entonces la había eliminado con suprimir y le di control Z entonces para devolverme. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento yo esté trabajando la herramienta y vea entonces que lo que estoy haciendo, pues, uy, cometí un error, ¿cómo hago para devolverme? Control Z, ¿verdad? Si no, también acá en la parte superior están las opciones de volver entonces a donde estaba, ¿verdad? O si fuese el caso, entonces revertirlo. También estas imágenes que aparecen allí, yo puedo cambiarlas. Si deseo, puedo eliminarlas. O como ven acá, sale la opción de reemplazar. Yo le doy clic a reemplazar, me va a abrir entonces un cuadro para que yo pueda entonces de esa manera, pues, jalar alguna imagen que esté dentro de mi, dentro de mi computador, ¿ok? La respuesta correcta entonces acá tiene que ser sí, de nuevo. Entonces vamos a poner sí, es una herramienta en línea. Sí, es una herramienta en línea. Ok, eso lo estoy haciendo sumamente rápido, sumamente sencillo, simplemente entonces para que nosotros veamos cómo se va comportando la plataforma, ¿verdad? Y en sí, esta opción de gamificación. Pregunta número 3. ¿La opción de gamificación sirve para...? Es algo de lo que estamos hablando entonces. Vamos a ver que se copió todo. Entonces, ok, ahora sí, la opción de gamificación sirve para... Entonces, acá en la primer espacio me dice que debe colocar una respuesta incorrecta. Entonces voy a poner formularios. La respuesta correcta sería entonces en este caso, cuises. Y la respuesta incorrecta entonces también, otro tipo de respuesta incorrecta, presentaciones. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de genial y estamos hablando de la opción de gamificación. La opción de gamificación sirve solamente para cuises. Esa es la respuesta correcta. Entonces, acá creo que ya van comprendiendo un poco. Sí, sirve para cuises. Claramente ahí lo que pudiéramos hacer es ahondar en la respuesta, ¿verdad? Poner más detalle. Pero estoy entonces trabajándolo de esta manera por un tema de tiempo. Pregunta 4. Genial y me ofrece... Vamos a ponerlo acá para que ustedes puedan visualizarlo también en la opción 4. Me van a decir, Mauricio, pero bueno, quizás esta plantilla con ese tema de pizarra de fondo y estas interacciones quizás no necesariamente es lo que se ajusta para lo que necesito. Bueno, no hay ningún problema. Tenemos un montón de plantillas más, como veíamos ahora al inicio, las cuales podemos acceder, podemos ver una vista previa de ellas y ahí decidir entonces si las utilizamos. Genial y me ofrece en la gamificación diferentes plantillas que debemos escoger según... Bueno, aquí tiene que ir una respuesta incorrecta. Según su dificultad. Dificultad. Eso no es una opción entonces necesaria para escoger entonces una plantilla. Aquí debe ir otra respuesta incorrecta. Según su color. Digamos que no sea una opción correcta. Mencionaba que una de las cosas que uno más debe considerar es según las necesidades que uno tenga del trabajo. Y adicionalmente a ello, según también... Vamos a ponerlo de esta manera. Según las necesidades y según su diseño. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, nótense que si lo han visualizado en cada una de las plantillas donde se van colocando las preguntas, lo que hace la plantilla original, de una manera ya predeterminada, es que rota la opción correcta. No la mantiene solamente en el primer cuadro, solamente en el del medio, solamente en el tercero, sino que lo rota para que entonces exista ese tema de dificultad, claramente. Entonces, acá de nuevo, sí, según necesidad y según diseño. Y entonces podemos detallar en la respuesta. ¿Ok? Y una pregunta más para ir terminando entonces con este taller. Este taller se llama herramientas interactivas. Aquí tiene que ir la respuesta correcta. Entonces, para... Vamos a ponerlo mayúscula. Para presentaciones extraordinarias. Este taller se llama herramientas interactivas. para que las presentaciones no sean tan aburridas. Otra respuesta incorrecta. Herramientas interactivas para la vida. ¿Ok? Pues claramente sabemos que esta es la correcta. Y aquí entonces haría un tipo de respuesta final, ¿verdad? Y tema de cierre. Estas dos diapositivas que aparecen al final es porque este tipo de diapositiva que me aparece aquí es la que estaría entonces al final de esta, de la número 5. Creo que han visto también aquí el tema de la numerología, ¿verdad? Que lleva entonces cada una de las diapositivas. Y acá entonces nosotros colocaríamos... Bueno, podemos colocar, sí, enhorabuena o felicidades, ¿verdad? En el tema de que sí, la persona respondió correctamente. Y estamos entonces finalizando aquí el cuestionario. Este botón entonces también va a poder aparecer. Si la persona entonces desea así, volver a empezar, ¿verdad? Y entonces acá también esta diapositiva es una diapositiva que es la que va a aparecer siempre que la persona entonces haya elegido una opción incorrecta. Entonces podemos ponerle incorrecto por poner algo. Ustedes pueden poner en realidad lo que deseen, siempre y cuando tienen que hacerle saber a la persona que pues debe volver a intentarlo. Vamos a agrandarlo. Incorrecto. Vuelve a intentarlo. Entonces yo de una manera quizá muy simple, muy sencilla y muy por encima, ¿verdad? Ya he creado entonces un tipo de quiz, un tipo de cuestionario que me pueda ayudar a reforzar un tema que yo esté tocando o que yo esté entonces presentando. ¿Cómo pudiéramos entonces visualizar el resultado de ello? Bueno, acá hay una opción, hay un ojito, ¿verdad? Que me da la opción de previsualizar. Y también está la opción de listo, ¿verdad? Cuando yo le doy esta opción de listo, lo que estoy dándole a entender específicamente al sistema es que, bueno, yo he creado un quiz, un cuestionario, ¿verdad? Que pudiera estar público en la web, porque no soy de opción privada, ¿verdad? No tengo entonces ese plan premium. Pudiera entonces colocarle acá un título, taller, herramientas. Ahora sí, herramientas. De herramientas interactivas. ¿Ok? Y algún tipo de dirección, si se quisiera, entonces incluirle, damos listo. Y ahí queda listo. Y de la manera entonces en la cual yo puedo visualizar cuál fue el resultado de lo que acaba de crear, es a través entonces de darle clic a esa visualización. Le voy a dar presentación para que lo puedan ver entonces de una manera quizá más completa. Entonces, básicamente esto es lo que estaríamos nosotros mostrando. Se presenta entonces el tema, quiz. Bueno, este es el taller de herramientas interactivas. Vamos a darle empezar. Entonces, tenemos un grupo. El grupo entonces está visualizando la pantalla. Es genial una herramienta para presentaciones de cuises. Y supongamos entonces que acá la respuesta entonces correcta, ¿verdad? Es sí, pero alguien le dio que no. Entonces, va a aparecer cuál. Aquella diapositiva que habíamos colocado al final, que decía incorrecto. Vuelve a intentarlo. Entonces, noten que acá hay un botón que dice volver a intentar. Y hasta que la persona entonces la responda correctamente, va a continuar a la siguiente diapositiva que nosotros habíamos armado. La de respuesta correcta, ¿verdad? Y como mencionaba, pues, allí la idea es que detallemos un poco acerca de la respuesta como tal. Siguiente pregunta. ¿Ya hay una herramienta en línea? Bueno, la respuesta es sí. Si le diera que no, ¿verdad? Entonces, caería aquella diapositiva final. Sí, es una herramienta en línea, ¿verdad? Respuesta correcta. Siguiente pregunta. Entonces, ¿la opción de gamificación sirve para? Habíamos hablado de cuises. Si se le diera otra opción, cae en aquella diapositiva final. Y vuelve a esta pregunta. Vamos a hacerlo en el siguiente. ¿Quién al y me ofrecen la gamificación de diferentes plantillas que debemos de escoger según su dificultad? Es la opción incorrecta. Me lleva entonces a la diapositiva final. Incorrecto, vuelve a intentarlo. Le voy a volver a intentar, pero ella no vuelve desde el inicio, sino la pregunta entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Según las necesidades y según su diseño. Y en la última pregunta, este taller se llama herramientas interactivas para presentaciones extraordinarias. Entonces, cerramos ya con el felicidades. La persona en este caso ya ha finalizado, ¿verdad? O el grupo, ¿verdad? Hemos finalizado como tal entonces todo el cuestionario. Y allí entonces termina nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, no necesariamente todo esto se queda acá. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros inclusive pudiéramos incluir más diapositivas. Noten que acá, con el simple hecho entonces de... Yo darle a esta opción que aparece como muestra a ustedes allí en pantalla o no. Es una opción como de dos cuadros juntos. Nosotros podemos duplicar las diapositivas y de esa manera entonces ir agregando más. Quizás a dos finales no. Más que todo, digamos, sería aquí en la quinta, ¿verdad? Uno agregar una sexta y agregar una de respuesta para darle a entender, ¿verdad? Al programa, a lo que estamos diseñando, que si es una nueva pregunta, ¿verdad? Todo esto, como les mencionaba entonces, es una herramienta en línea. Todo esto entonces se va a ir guardando específicamente en la misma herramienta. Acá hay un botón de opción que se llama colaboradores. Porque si yo quisiera entonces, si esto fuese un trabajo grupal, pues nosotros no necesariamente todo lo tiene que trabajar una persona, sino que se puede trabajar en grupo. Entonces podemos allá, perdón, allí en esa opción poder incluir entonces a otro tipo de personas, a otras integrantes del mismo grupo, para que entonces también colabore con las preguntas, colabore con las respuestas, colabore con el material y colabore entonces con todo el diseño del quiz que vamos manejando. Si se quiere trabajar solamente una persona, pues se puede trabajar de esa manera y simplemente entonces no se toca esa opción de colaboradores. Para que puedan entender un poco cómo se guardó, yo ahí le di X, o sea, me salí completamente. Y ahora aquí le voy a dar Genially para volver a ingresar. La herramienta pues comprende que yo estoy entonces todavía con mi cuenta, entonces me lleva directamente a la plataforma. Y nótese que acá se guardó específicamente ese trabajo que nosotros estábamos realizando. ¿Por qué hice eso? Bueno, para que ustedes visualizaran que si en algún momento nosotros teníamos simplemente X o cerramos sesión, como estos son herramientas en líneas, ellas mismas se van a ir guardando en la misma plataforma, ¿verdad? Se van alojando en el mismo programa. Ahí le di cerrar sesión, acá le puedo dar volver a ingresar. Y en el momento entonces en que ingreso con mi cuenta, claramente sí tiene que ser verdad con ese usuario y contraseña. Entonces que creamos en el inicio, nos va a aparecer el material allí alojado. Y allí mismo entonces nosotros podemos volver a editarlo. Si quisiéramos entonces a realizarle algún tipo de cambios o si por ejemplo, bueno, lo estamos trabajando, por el día de hoy ya no vamos a seguir trabajándolo. Simplemente me salgo al día siguiente, entonces vuelvo a ingresar con mis mismas credenciales y me va a aparecer allí entonces mi trabajo, ¿verdad? Todo el avance que nosotros vayamos haciendo, él se va guardando solo, ¿ok? Eso es genial. Y si tiene alguna pregunta, alguna consulta, los invito entonces que lo puedan dejar ahí colgado en el chat y lo vamos a estar viendo en unos minutos. Mentimeter, ¿qué es Mentimeter? Bueno, Mentimeter es una herramienta que pudiéramos decir que es similar a lo que vamos a hacer, pero tiene una interacción más a fondo. Mentimeter, bueno, aquí ya ingresé. De igual manera, ¿verdad? Pudiera entonces cerrar sesión y ustedes entonces deben de escribir en Google Mentimeter, ¿verdad? Se escribe de esta manera como aparece allí en la parte superior izquierda. Y en el momento en el cual ingresan, ustedes van a encontrar este tipo de dashboard. Aquí lo más fácil o lo más sencillo, lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Es darle clic aquí donde dice New Mentimeter o se pueden ir aquí donde dice Templates. Esto específicamente es cada una entonces de las plantillas que me ofrece el programa. Entonces, acá, si bien es cierto, pues yo pudiera acceder entonces por opciones, por explorar un poco de qué es lo que me ofrece, ¿verdad? Algunas opciones de negocio y de reunión, ¿verdad? De educación, pero como hablaba entonces, de igual manera con Genially, nosotros entonces queremos rescatar de acá una opción específica y es la opción de quizzes. Nos vamos a ir a la opción de quizzes. De igual manera, entonces, tenemos que seleccionar alguna plantilla muy similar entonces con lo que hicimos en Genially. Y una vez entonces que hemos visto la plantilla, pues, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos parece, verdad? Acá también nos aparece o nos permite, ¿verdad? Esa opción de preview, esa opción entonces de poder visualizarlo a través de esa vista previa, valga la redundancia, ¿verdad? Sin necesariamente ingresar todavía, sino simplemente entonces ver un poco de cómo se comporta la plantilla como tal. Eso nos permite entonces, pues, poder visualizar antes de empezar a trabajarlo, ¿verdad? Y como también nosotros lo veíamos entonces en Genially, acá hay opciones gratuitas y opciones de paga. Solo que aquí no aparece la palabra premium o la estrellita, sino que nos aparece esto, esta mención que aparece acá arriba que dice pro. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que tener cuidado. Si nuestra opción es gratuita, pues, entonces, escoger una opción gratuita y así no tendríamos ningún problema. Voy a seleccionar entonces una de las plantillas. Acá hay inclusive una manera de categorizar cada una de las plantillas. Si yo quisiera entonces considerar algunas plantillas, por ejemplo, de deportes, pues, puedo seleccionar allí. Me van a aparecer solamente plantillas de deportes o según nuevamente mis necesidades o según entonces el diseño que ando buscando. Voy a darle a abrir presentación. Ventimeter tiene un detalle que la opción gratuita es solamente en inglés. Entonces, allí es donde nosotros quizá a veces tenemos que tener cuidado. Si ustedes ven el dashboard, ¿verdad? Donde nosotros entonces trabajamos, va a ser muy similar al que nos presentaba entonces ahora Genially. Pero deben de tener mucho ese cuidadito, ¿verdad? En caso, o es bueno, digamos, para que lo sepan, ¿verdad? De que sí, en ocasiones, pues, la mayoría de las cosas nos las va a presentar en inglés. Pero vienen siendo muy similar a cómo se trabaja en otras plataformas. Entonces, iniciamos de la misma manera. Acá nos va a presentar o nos va a mostrar que nuestra presentación va a llevar una pregunta y debe llevar tres opciones, ¿verdad? Dos incorrectas, una incorrecta, ¿verdad? Acá también vamos a ver que esas opciones se van a entrelazar. No necesariamente la del centro siempre va a ser la correcta, sino que tiende a cambiar. Pero acá yo no, vamos a ver, yo visualizo mis diapositivas del lado izquierdo. Visualizo la vista previa, valga la redundancia, de la diapositiva en la parte central. Y el área entonces de configuración o de edición se va a manejar de este lado derecho, ¿verdad? Entonces, primeramente selecciono la respuesta. La debo describir acá. Entonces, vamos a hacer algo similar. Quizá un poco más rápido. No voy a llenar entonces todos los espacios por un tema de tiempo. Por ejemplo, entonces aquí acaba de agregar, perdón, es mentir una herramienta para presentaciones, cuises, formularios, etcétera. Bueno, la respuesta es sí. Acá entonces yo tengo que agregar cuáles son las respuestas. Y nótese que, bueno, según lo que me presenta la plantilla, acá yo debo de agregar la incorrecta. No. Acá debo de agregar entonces la correcta, sí. Y aquí debo de agregar otra incorrecta, tal vez. Sin embargo, aquí es tan sencillo como el simple hecho de que yo le dé clic aquí y quite esta opción y pueda entonces cambiar. Por ejemplo, quizá estoy considerando que en lugar de que la opción correcta sea así, pues que la opción correcta sea, perdón, que la opción correcta sea la del centro, que la opción correcta entonces sea, pues la primera o, por ejemplo, la tercera. Entonces, claramente aquí sí tendría que cambiar los valores que estoy ingresando, pero lo puedo trabajar, digamos, algo tan sencillo como esto. También yo puedo añadir una de las opciones. Eso también lo permite Genial y no lo mencioné, pero yo puedo entonces añadir aquí una cuarta opción, ¿verdad? Si yo quisiera entonces simplemente la añado, ¿verdad? Y ya tendría una cuarta opción para que la persona entonces no solamente tenga tres a elegir, sino que pueda tener cuatro, quizá por un tema de considerar un poco más la dificultad del cuestionario. Voy a eliminar entonces esta cuarta opción que no vamos a utilizar. Y acá yo puedo agregar, si deseo, imágenes. Acá, bueno, hay un tema de tiempo que ya van a ver la razón de ello. Pero simplemente entonces lo que hago es, en esta primera parte, es ese tema de ir agregando las preguntas, ¿verdad? Y ir agregando entonces las respuestas. Detrás de o después de cada una de las diapositivas de preguntas, se va a presentar esta diapositiva, ¿verdad? O este espacio que se llama así, Leaderboard. Ahora, acá yo lo que específicamente, digamos, recomiendo es que se le cambie el tema, quizá a poner algo como puntuación. ¿Por qué razón? Y vamos a entender un poco la herramienta. Si en algún momento han utilizado Kahoot, esto es muy similar a Kahoot. Esto, esta herramienta de Mentimeter, ¿verdad? Lo que hace es que las personas entonces, a través de la aplicación llamada así Mentimeter, o a través entonces de acceder a la página web, colocando este código que genera entonces cada una de las presentaciones. Voy a darle aquí para que lo puedan ver, quizá un toque más grande. Vean como dice aquí, ve a menti.com, ¿verdad? Y usa el siguiente código. Entonces, si yo fuera a www.menti.com, ¿verdad? Hay una opción donde me permite ingresar entonces es un código. Yo ingreso este 517031 y yo voy a ingresar entonces a llenar o a rellenar este formulario. También desde la app Mentimeter, yo puedo entonces ingresar, meter ese código y de allí entonces también yo puedo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que van a ir apareciendo preguntas. Vamos a ver, vamos a invitar a un grupo de personas a que se incluya entonces a este cuestionario. Van a ir apareciendo preguntas y después de esas preguntas que van a ir apareciendo, va a mostrarse un tipo de puntuación, ¿verdad? ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién va después? Por eso es que este tipo de presentaciones incluyen tiempo. Uno da este tipo de opción, ¿verdad? Para que la persona entonces, si desea, pueda tener 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. El tiempo entonces que yo deseo. Voy a hacer entonces unas tres más para que nosotros entonces podamos rápidamente hacer un tipo de prueba sumamente pequeño. Desde ya, si es posible, los invito para que, si es posible, ustedes puedan ir ingresando a esa página web www.menti.com. Se escribe de esa manera, está aquí en la parte superior, www.menti.com para hacer rápidamente quizá un jueguito sencillo y que puedan ver un poco de la interacción que tiene entonces esa diapositiva. Claramente, la idea es que lo puedan hacer siempre y cuando no deje de visualizarnos por acá, ¿verdad? Entonces, vamos acá a poner las opciones, ¿verdad? Para crear cuises. Esto que estoy poniendo quizá no tiene sentido. La opción de cuises de Menti, ¿verdad? Sirve para, bueno, para crear cuises. Es una opción, bueno, y claramente, ¿verdad? Para formularios. Y para presentaciones. Que Menti, si es cierto, sí tiene para presentaciones, para formularios, otro tipo de opciones. Pero, este, en este caso, pues, la opción de cuises, y claramente es para cuises únicamente. Aquí quité inclusive una de las opciones, ¿verdad? Puedo añadir, puedo quitar. Y, este, permanece en tres. Estoy diciendo que la primera es la correcta. Entonces, nosotros vamos por acá. Después viene entonces un tipo de título de puntuación. Y voy a añadir una más y vamos a dejar el resto allí. Simplemente entonces para que podamos trabajarlo más rápidamente. Agrego la información nuevamente de aquí, en esta parte, ¿verdad? En el lado derecho. Y después entonces agrego las respuestas. Diferentes pastillas que debemos descubrir. Según dificultad. Que no es una opción correcta. Dificultad. Adicionalmente a ello, entonces, según color. Mencionar algo. Y vamos a poner según diseño y necesidades. ¿Ok? Entonces, voy a dejarlo hasta allí. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es entonces es que yo pueda completar cada uno de los espacios. Siempre y cuando claramente, pues, de mi cuestionario, ¿verdad? O mi quiz, pues, tenga cinco opciones. Si es la que me presenta la plantilla. De igual manera, yo lo que pudiera hacer es eliminar plantillas, ¿verdad? O ingresar nuevas plantillas en caso de que mi cuestionario fuese más grande. En el momento en el cual yo he terminado específicamente mi trabajo. Como hablábamos, ¿verdad? Y como mencionábamos, esto también es meramente guardado en línea. Me salí menti.com. Nótese que esta es la página que yo les estoy indicando que deben de ingresar, ¿verdad? Vean que menti.com me lleva directamente a colocar el código como tal. Me voy a ir a la parte, entonces, de diseño. Y acá, entonces, tiene que estar guardado ese trabajo que estaba realizando. Es este que está acá. Entonces, yo voy a darle ingresar. Para que empecemos, entonces, a hacer una pequeña prueba. Voy a darle clic aquí, mejor en play. Y en este momento, bueno, ya tenemos agregado un par de personas, ¿verdad? Recuerden que si desea ingresarse, bueno, 517031 es el código. Ahí ya hay varios que se están incorporando. Y vamos a trabajarlo con ellos cinco. Entonces, simplemente, yo estoy dirigiendo. Le hemos dado enter. Las personas se han añadido, entonces, a través de ese código. Y ellos en su pantalla, entonces, les va apareciendo la pregunta. Les va apareciendo las opciones. Ellos tienen, entonces, que específicamente darle clic. No, sí, tal vez, ¿verdad? Nótese inclusive que aquí van apareciendo, entonces, las personas que están conectadas. Conforme pase el tiempo, bueno, ahí se muestra cuántas personas respondieron sí. ¿Cuántas personas respondieron no? Y ahí se va formando, entonces, un tipo de puntaje. Claramente cabe de entender y de explicar que se debe colocar un usuario tal y como ellos lo hicieron. Bueno, lo hizo Adriana, lo hizo Eugenia, lo hizo Boat Goat, lo hizo Watson, Roxana. Cada uno de ellos, entonces, colocó un nombre de usuario. Escogió, entonces, una imagencita ahí que les aparece y ellos, entonces, empiezan a participar. Hay que darle un tiempo, un chance de verdad al tema de que, pues, que se formule la pregunta, que aparezcan las opciones, que las personas, entonces, respondan. Pues, es una opción más interactiva. Si conocen Cahoot, pues, estarían familiarizados completamente con la herramienta. Es muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre esta herramienta y Cahoot? Bueno, quizás esta herramienta es un poco más profesional, más ejecutiva. Las plantillas pudieran ser, quizás, tienen un toque de mejor diseño. No, respondieron bien. Dos y otros cuatro, bueno, respondieron mal. Allí, entonces, se va creando el tema de la puntuación. Allí vamos viendo, entonces, el tema del avance. Pero, como mencionaba, sí, es quizá un poco más interactiva. Es de mayor diseño, más ejecutiva, más profesional. Cahoot, sí es como más juvenil. Cahoot, sí es más estudiantil, ¿verdad? Las dos herramientas nos permiten hacer lo mismo, ¿verdad? O cosas muy, muy, muy similares. Y tenemos, entonces, las dos opciones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Cahoot, ¿ok? Vamos a concluir, entonces, por acá. Límite de tiempo. Diez personas respondieron bien. Dos personas respondieron mal. Sabemos que esto simplemente es un tema de juego. Si mi cuestionario, entonces, termina acá. Bueno, entonces, tendría que aparecer un ganador. Lo podemos seguir, entonces, para ir viendo. Ellos obtienen un puntaje por cada respuesta que valga la redundancia van respondiendo. No solamente obtienen un puntaje por responder bien, sino que también obtienen un puntaje claramente por responder rápido. Esta quizá, bueno, esta no la llenamos. Entonces, les va a aparecer una opción ahí, una pregunta cualquiera, ¿verdad? Con unas opciones cualquiera, entonces, pueden responder ahí lo que deseen. Para quizá terminar un poco el ejercicio de la herramienta. Ok, y aparecen, entonces, acá. Vamos a ver cómo que se saltó y no mostró los resultados. Ahí claramente. Y ya tenemos, entonces, un ganador, ¿verdad? Al final, entonces, se muestra el ganador y de esa manera concluiría, ¿verdad? Es muy, muy interactiva. Es bastante agradable en diseño. A mí me agrada mucho porque es un diseño, como mencionaba, muy, muy, muy profesional. Ahí tienen mente. Y nuevamente, cualquier consulta, pues, en los comentarios y con gusto les colaboramos. El último de ellos es Cahoot. Y Cahoot, vamos a devolvernos un segundo. Y Cahoot es muy similar a lo que acabamos de hacer. Cahoot, entonces, lo que nos muestra, ¿verdad? Es al igual donde vamos creando un cuestionario, preguntas y respuestas. Y que a través, entonces, de la aplicación de Cahoot o a través, entonces, de la página Cahoot.it, las personas, entonces, pueden ingresar, ingresa un código y, básicamente, entonces, van respondiendo. La única diferencia, quizá, con Menti, que acabamos de ver, es que en Cahoot a las personas no les aparece la pregunta en la pantalla, ¿verdad? De su dispositivo, sino que tienen que estar visualizando la pantalla donde vamos mostrando, entonces, el score. Vamos mostrando, entonces, la puntuación. Vamos mostrando, entonces, las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque a ellos solamente les va a aparecer, si en algún momento han jugado Cahoot, un tipo de figuritas donde allí, según la pregunta que aparece en pantalla, pues, y las respuestas, entonces, que van apareciendo, ellos van, entonces, de esa manera respondiendo. Ingreso en Cahoot. Al igual tengo que crear una cuenta, si no la tengo. Una vez, entonces, que he ingresado o que he creado esa cuenta, ¿verdad? Ingreso, entonces, a la parte de plantillas y, bueno, voy a, al igual, escoger una plantilla cualquiera. Cahoot, sí, quizá, su opción gratuita es muy limitada. Nos da, digamos, muy pocas opciones. Quizá las opciones gratuitas de otras herramientas, pues, sí, tengo quizá un abanico mayor de opciones. En Cahoot es muy limitado. Pero no importa, volvemos al tema de que las opciones gratuitas nos permiten realizar cosas necesarias y es, en realidad, el material específico que necesitamos. Nuevamente, de mi lado izquierdo, yo voy teniendo, entonces, cada una de las diapositivas. Esto se va a ir comportando, ¿verdad? De una manera en la cual, entonces, yo voy añadiendo las preguntas. Y Cahoot tiene la particularidad que no necesariamente, entonces, yo tengo que tener una diapositiva de preguntas y una respuesta, sino que, como lo veíamos en Menti, yo aquí coloco, entonces, ¿cuál es mi pregunta? Es Cahoot una herramienta en línea. Entonces, aquí yo debo colocar una respuesta creíble. Bueno, esto es un sí y no. Y aquí, bueno, esto sí me gusta de Cahoot y lo voy a mencionar. ¿Qué yo pudiera hacer entonces? Entonces, es que, vamos a ver. Para darme a entender, este taller se llama Presentaciones, vamos a ver, herramientas Interactivas Para, entonces, vamos a buscar, ubicar la respuesta correcta. La respuesta correcta va a ser esta. Si yo quisiera que la respuesta correcta fuese verde, simplemente, entonces, le doy clic acá y quito el clic allá. Vamos a quitar aquí la opción simple. Si fuese la amarilla, entonces, le doy clic al amarillo. Quito, entonces, este, la otra opción. Vamos a dejarlo en la azul. Entonces, aquí está la respuesta correcta. Herramientas interactivas para presentaciones Extraordinarias Respuesta incorrecta para presentaciones Aburridas Y otra respuesta Bueno, una creíble Para presentaciones Podríamos poner entonces Control Z Vamos a ver Para presentaciones Casi buenas Y Para la vida diaria Una respuesta absurda Para la vida diaria Ok Entonces, yo ahí tengo una pregunta donde pueden haber, entonces, diversas Perdón, sí, una pregunta donde puede haber diversas respuestas En la número uno En la número dos Quizá entonces yo voy a hacer una pregunta de sí o no O, como lo menciona entonces, quizá la plataforma Un falso y verdadero Noten que aquí queda donde dice tipo de pregunta Yo pudiera hacer como tipo quiz O pudiera hacer el tema de falso y verdadero Y aún ahí hay varias opciones que yo pudiera utilizar Entonces, me he cambiado al falso y verdadero Y entonces, es Kahoot Una herramienta en línea Y cuidamos los detalles Y acá vamos a dejar el verdadero o falso ¿Cuál es la correcta? Bueno, la correcta es verdadero Pero, por ejemplo, si en esta Dijéramos Kahoot Para acceder a Kahoot Debemos de ingresar a Kahoot .cr No, dijimos que era Kahoot.it ¿Verdad? Para ingresar directamente y colocar el código Entonces, aquí cuál va a ser Este, la respuesta Bueno, la respuesta es falso ¿Cierto? Entonces, una vez que nosotros al igual Hemos llenado cada uno de los espacios Hemos completado nuestro cuestionario Recordemos que esto no está limitado A una cantidad de preguntas Podemos entonces ver Hacer la vista previa Entonces, acá claramente corre el reloj Aparecen las respuestas Las personas en sus dispositivos Les va a aparecer entonces Cuatro opciones Un triangulito rojo Un rombito azul Un círculo amarillo Verde la X Entonces, ellos van respondiendo Según lo que se les presenta en la pantalla Estas imágenes claramente son propias De la plantilla Pero yo las puedo modificar Puedo quitarlas O puedo bien entonces Cambiarlas Y aquí esto simplemente es Una vista previa De cómo se va mostrando ¿Ok? Y funciona de la misma manera entonces Que la herramienta que veíamos anteriormente Entonces, cuando yo ya he terminado ¿Verdad? Cuando yo ya he completado mi quiz Este quizás es un quiz pues más largo De la misma manera Yo le puedo dar guardar Indica que entonces Que los cambios han sido guardados Y le puedo dar ahí Jugar ahora Y de una vez Iniciar Y si no Al igual en ese dashboard principal De Kahoot Acá se guarda Mi presentación Noten que yo Con el simple hecho de darle Clic en empezar Ella me va a generar Un código Esto ya es Yo trabajándolo en clase Presentándolo ¿Verdad? Vamos a darle en modo clásico No en modo equipo Y aquí me está cargando Un pin de juego Entonces, si usted está En Kahoot.it Tal y como se muestra Aquí arribita W.Kahoot.it Y mete ese código Usted entonces Empieza a jugar con nosotros O si usted tiene entonces La aplicación de Kahoot Y le da a Iniciar con código ¿Verdad? Ahí Ivania entonces Ingresó ¿Verdad? De esa manera entonces También usted puede Ingresar entonces Al juego Y de esa manera Participar Vamos a iniciar entonces Con esos Y apenas ingresó Uno adicional Claramente muy similar A lo que acabamos de ver Entonces En Menti Solo que Aquí está La diferencia Aquí están los dispositivos De aquellos que estén jugando En este momento Bueno, no les va a aparecer La pregunta La pregunta tienen que verla En pantalla Este taller se llama Herramientas interactivas También las respuestas Tienen que verla En pantalla Entonces ahí Los chicos Y las chicas ¿Verdad? Van respondiendo Claramente tenemos un tiempo Que también puede ser modificado ¿Por qué a veces lo modificamos? Bueno, porque lo modificamos Porque quizá creemos Bueno, pensemos que es una pregunta Básica, sencilla Entonces le podemos meter Entonces menos tiempo Quizá puede ser entonces Una pregunta De más compleja Entonces podemos meterle Quizá más tiempo Para que las personas Tenga más tiempo en responder Seis respuestas correctas Ahí entonces Nuevamente La herramienta Entonces lo que hace Es generar Un marcador Y ese marcador Entonces va a depender Según la respuesta correcta Y según la rapidez De la respuesta Es cada una herramienta en línea Solo que dice la pregunta Ellas lo ven en la pantalla Y ya responden entonces Verdadero Ellas o ellos Responden entonces Verdadero O falso Vamos a dar chance Para que los compañeros Entonces Concluyan Hay siete respuestas Verdadero Que básicamente Es la respuesta correcta Entonces ahí Se va modificando Si alguno entonces Se respondió Más rápido Bueno hubieron solo Respuestas correctas Entonces No hay respuestas Malas Digamos en esa pregunta Pasada que hubo Pero Como quizá Alguno respondió Más rápido que otro Entonces por eso Subió De nivel Para acceder a Cahoot Debemos de ingresar A Cahoot.cr Bueno Habíamos dicho que Esta era falso ¿Verdad? Porque es Cahoot.it ¿Verdad? Pues dice que Ana tiene la racha Respuestas más altas Con tres Bueno Ya va a la cabeza Y bueno Ya esto digamos Es una pregunta Que eran como Que estaban allí Predeterminadas ¿Verdad? Parte de la plantilla Pero ellos entonces Se pueden continuar Esto lo voy a dar Omitir Voy a darle siguiente Entonces allí No responden Chicas Y claramente Entonces al final Lo que se va a generar Específicamente Un Este Un marcador final ¿Verdad? Y va a indicar Quién es el ganador Vamos a ir pasando Entonces cada una De estas Para que podamos Visualizarlo al final Y quizá Cahoot Bueno Considero yo Que es una De las herramientas Que conocemos Que quizá en algún momento Hemos utilizado Como estudiantes En alguna clase ¿Verdad? Algunos De los que nos acompañan Quizá si ha trabajado La parte de diseño Pero bueno Si no Pues excelente Que hayamos visto Entonces Esta parte De diseño Se completa El quiz Y una vez Entonces Que se ha completado El quiz Pues claramente Al final Nos termina Este Indicando Un ganador El marcador Se Se mantenía ¿Verdad? Debido a que Estas preguntas Entonces Les hice Brincárselas Y Si termináramos Entonces Este ya El El cuestionario ¿Verdad? Tendríamos entonces Un ganador Y mostraría Entonces Así Un podio ¿Verdad? Entonces Se gana la ganadora En segundo lugar Hania Y en tercer lugar Ivania ¿Ok? Entonces De esa manera Es como nosotros Entonces Lo podemos Trabajar Incluimos Vamos a ver Yo siento Que el tema Acá Es que nosotros Entonces Estamos dando Una mejor enseñanza Una enseñanza Más íntegra Estamos utilizando Algunas herramientas Que nos van a sacar Un poco De ese Formalismo O de ese Letargo O de ese No sé De ese blanco y negro ¿Verdad? Que seguimos teniendo En las presentaciones Que no salimos ¿Verdad? Con algunas herramientas Entonces Más interactivas Y estamos realizando Entonces Un plus ¿Verdad? Estamos realizando Algo más Algo que No solamente Entonces Pues procuremos Un tema De mejor nota ¿Verdad? O de mejor impresión Si no Más que todo ¿Verdad? Un tema De que Estamos realizando Un buen trabajo Como mencionaba Sea yo docente O sea yo estudiante Este tipo de herramientas Me van a ayudar A crear Un mejor Un mejor trabajo ¿Verdad? Un trabajo Más íntegro Quizá por tiempo No nos va a dar chance Pero la siguiente herramienta Y simplemente Entonces la voy a mencionar Es Google Forms Google Forms No necesariamente Tiene Algo que ver Referente a lo que Acabamos de ver En Genially Referente a lo que Acabamos de ver En Meter Y referente Entonces Lo que acabamos De ver Entonces Acá en Cahoot ¿Por qué razón? Porque Google Forms Específicamente Crearon Un formulario ¿Verdad? Que si bien es cierto Si puede ser Tipo cuestionario Pero va a ser Más que todo Como para Recopilación De datos O como para Recoger cierta Información A veces hasta Inclusive se utiliza ¿Verdad? En gran parte Como para Encuestas El cuestionario Digital Que ustedes llenaron Para poder Este Recibir Haber recibido ¿Verdad? Específicamente El link Y estar con nosotros En esta noche Fue Un cuestionario Creado Entonces En Google Forms Y básicamente Pues es Muy 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 sencillo Simplemente Entonces Lo único que debo de tener Es Una cuenta En Gmail Y yo acá me encuentro Entonces En mi Google Drive De Google ¿Verdad? En mi Google Drive De Gmail Esto es La nube De Google Este es Este El espacio Entonces Donde yo puedo Subir mis carpetas Mis documentos De hecho Desde lo personal Bueno Yo trabajo Sí mucho En la nube ¿Verdad? De Google Drive Hay otras nubes Hay otras nubes Como por ejemplo OneDrive Y otras entonces Adicionales Pero a mí me agrada Mucho el tema De Google ¿Verdad? Y las herramientas Que tiene Google Porque me permiten Bueno Me dan muchas facilidades Dentro de ellas Está ese Google Forms Sin embargo Si usted no está Familiarizado mucho Con las herramientas De Google Con el simple hecho Entonces Que usted tenga Una cuenta de Gmail Y voy un momento Simplemente Entonces a mi correo Para darles un poco La indicación Porque quizá la gente Se ubica más Desde el correo Nada más no vean Ahí un poco Mis correos Y mi información Personal Sino que simplemente Y es tan sencillo Como que yo le puedo Dar click A estos botones Y me vaya entonces A la opción Que diga Drive Siempre entonces En el correo Aquí en la parte superior Me van a aparecer Esos botones Y aquí vienen entonces Cada una de las opciones De Google ¿Verdad? Cada una de las De las aplicaciones De Google Yo le puedo dar Ahí donde dice Drive Y una vez entonces Que le he dado Drive Me va a llevar entonces Al espacio O a la nube Entonces de Google Drive Que Google Drive No Perdón Que Google le regala A cada persona Que tiene una cuenta De Gmail 15 gigas En espacio En la nube ¿Verdad? Para que la persona Si desea utilizarlo Pues puede trabajarlo allí Y una vez estando allí Nosotros podemos ir aquí A esta opción Donde dice más Y nos vamos a esta En morado ¿Verdad? Que dice formulario De Google Ahí simplemente le damos click Y nos va a llevar Entonces A crear Un formulario Este formulario Básicamente Para que ustedes entiendan Yo tengo acá ya uno creado Dice herramientas interactivas Para presentaciones exitosas Yo le he puesto entonces Una foto de portada Una carátula Allí ¿Verdad? Con su título Le he puesto entonces Este Un texto inicial Herramientas interactivas Para presentaciones Extraordinarias Perdón Con el fin de mejorar Este servicio Amablemente solicitamos Sus impresiones Según una breve evaluación O encuesta ¿Verdad? Se solicita un correo electrónico Se ingresa entonces Un nombre completo Y acá entonces Se van añadiendo Una serie de preguntas Según entonces El objetivo Que nosotros tengamos ¿Cuál es la ventaja De la aplicación esta? ¿O de la herramienta? Bueno La ventaja que tiene La herramienta Es que Nosotros podemos Enviar un link Similar nuevamente Como al link Que ustedes revisaron Para Recibieron Perdón Para poder ingresar Entonces Hoy esta noche Y estar acá con nosotros Nosotros podemos entonces Darle envío A ese link Dice que aquí Inclusive Esto me crea Un link Un URL Sumamente sencillo Para que yo pueda enviar Entonces a través De distintos medios tácticos Como Whatsapp Como Facebook Como correo electrónico Y simplemente Con que las personas Le den click Acceden A este formulario Y básicamente Lo que van a acceder Es La que va a ayudar Una vista previa A un formulario Similar a este Entonces La persona Tiene que llenar Su correo electrónico Tiene que ingresar Su nombre completo Tiene que ir respondiendo Entonces Cada uno De esos espacios Y una vez entonces En que ha respondido Cada una de las preguntas Simplemente le da Enviar Y toda esa información Termina cayendo En este En la misma herramienta En la misma plataforma ¿Por qué? Porque yo acá Desde la opción Donde yo voy Editando Entonces Los espacios Aquí en la En la parte Este Configurativa Y en la parte De respuestas Yo puedo ir viendo Entonces Cuál va siendo Entonces Las respuestas Que voy obteniendo De cada uno De los formularios Que se van llenando De los distintos usuarios Inclusive yo esto Hasta lo pudiera pasar A un tipo de ojo De cálculo Y lo pudiera terminar Este pasando A un Excel Si quizá Mi objetivo Es al final Tabularlo Y tener entonces La información De ese cuestionario De una manera Más detallada En un Excel Pero los invito A que puedan quizá Un poco Ver tutoriales O conocer un poco La herramienta La herramienta Se llama así Google formularios O Google forms Y este De hecho Nosotros Les vamos a estar Pasando este formulario Y creo Si no me equivoco Verdad Que va a estar Allí En este En el chat Para que ustedes Puedan llenarlo Verdad Me ayuden también Con los comentarios Y que puedan ver Un poco Entonces Así Qué tan interactiva Verdad Es la herramienta Y más allá De interactiva Pues nos permite Recopilar Cada uno De esos De esos datos Verdad Porque puede ser Que estemos realizando Una encuesta Puede ser entonces Que lo necesitemos Pues para formar Una base de datos En algún trabajo Puede ser que lo Necesitemos Este Para algún tipo Entonces De información Que vayamos requiriendo Verdad Tipo formulario Pues esta herramienta Sería genial Entonces Que la podemos utilizar Siempre y cuando Entonces Esos sean Los objetivos Ivania Perfecto Muchísimas gracias Gracias Mauricio Y bueno En este espacio Queríamos compartir Estas herramientas Porque precisamente Creemos que les van a ser De mucha utilidad Para interactuar Con su público Y hacer presentaciones Exitosas Y que tengan Que sean más significativas Con las personas Que las compartan Las pueden utilizar Para evaluar Qué tanto conoce Una persona Un tema previo A la actividad Pueden hacer una actividad Para romper el hielo Con preguntas divertidas Para sus compañeros O si están En el área profesional O académica También pueden hacer Algún tipo de quiz Para repasar Conceptos Importantes Del tema Que están exponiendo Entonces creemos Información Tan valiosa Tan valiosa Quisiéramos entregar Mauricio Este certificado De agradecimiento Por su participación Esta noche Con nosotros Muchas gracias Mauricio Gracias a ustedes Muy amables Gracias Y bien Contarles que El día miércoles Y jueves Tenemos otras actividades Que nos gustaría mucho Nos puedan acompañar Les vamos a estar compartiendo El link por el chat Para que Si están interesados Se puedan inscribir También Sobre el tema De la expresión Y comunicación Muy bien Para finalizar Queremos contarles Que En agradecimiento A su participación Esta noche En este evento Queremos obsequiarles Una tarjeta de regalo Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer Para participar? En el espacio de chat Les vamos a compartir Un link Con un formulario Para que ustedes nos cuenten Qué les pareció Este espacio Sus opiniones Nos van a ayudar A mejorar muchísimo Las próximas actividades Que tengamos Y también ahí Van a encontrar Otras preguntitas Que si tienen interés En participar En esta tarjeta de regalo De la librería internacional Pues nos dejan ahí Sus datos Para tomarlos en cuenta En el sorteo Y les estaremos compartiendo Por correo electrónico Quien fue la persona Ganadora De esta tarjeta De regalo Y bien Ahí pueden ver también Cómo nos puede funcionar El formulario de Google Para este tipo de actividades A propósito De lo que nos compartía Mauricio Entonces Por favor Para hacernos tus comentarios Y participar por la tarjeta Completar el formulario Que les estamos compartiendo A través del chat Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Esta noche Les recordamos Que este espacio Es grabado Y lo vamos a estar Compartiendo Las próximas semanas En el canal De YouTube Que tengan Muy buenas noches Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Gracias